No me digas que te saqué de mi vida Sabes que esto no es nada personal Yo no sé quién te contó tantas mentiras Que ahora tú te quieres irme a la ciudad Como quisiera tomarte entre mis brazos Pero nunca en contra de tu voluntad Que te quedas o te vas ya no es el caso Solo sé que necesito otra oportunidad Y no sé que pude yo haber hecho mal Para que me dejes solo en esta oscuridad Que no ves que estoy a punto de llorar Si esto no es amor Entonces que le digo a mi corazón Que por primera vez he vivido Dime si esto no es amor Entonces que le digo a mi corazón Que por primera vez he vivido Dime si esto no es amor Con todo para ti Lo sé Como quisiera decirte que lo siento Te aseguro que vas a sobrevivir Ya tu vida tendrá mejores momentos Debe ser que tú no eras para mí Y no sé que no es amor Y no sé que pude yo haber hecho mal Y no sé que pude yo haber hecho mal Y no sé que pude yo haber hecho mal Dime si esto no es amor 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 Amor